Esta soy yo Vamos a hacer un licuado rapido de piña, mango y plátano En el campamento los pedimos a una albergada Y esta medio frio el agua, yo no me voy a meter porque tengo que estar cuidando a los niños Pero ellos andan como locos asignados Los pedimos ¡Lanji! Acabamos de ser boicoteadas, mojadas y ultrazadas ¡Ya me registré! ¡Hola! Voy a tomarme mi break Unos 5 minutitos estoy viendo Friends Entonces ya ahorita cuando se acabe el episodio voy a empezar a arreglarme porque si no se nos va a ser tarde Ahora si ya nos vamos al congreso Ojalá que todavía encontremos estacionamiento cerquita Y que no esté como tan tan lleno Todo se supone que voy a ir al congreso también No me contestan nada los angeles Entonces si todo sale bien y como yo creo y pienso y espero ya viene en camino a Tijuana Entonces espero que me marque pronto, pronto, pronto Pero nosotros vamonos yendo ¿Sale? ¡Hasta entonces! Espero que haya zapatos ¡Gracias por ver! ¡Se llegó! ¡Adiós! ¡Adiós!